Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami de RamiPlays y hoy les traigo un capítulo, vamos, me ha encantado, ¿vale? Es una nueva serie que traigo por aquí por el canal, se llama Winter Survival, puede que muchos conozcan este juego, es también un juego de supervivencia para móvil, así que no me enrollo más, ya les dejo con el primer capítulo de esta serie, espero que les guste y espero sus comentarios y un buen like, así que, ¡chao! Bueno gente, pues aquí estamos en el primer vídeo de esta nueva serie de Survival, de Winter Survival que les traigo al canal, la verdad es que he estado pues probando varios vídeos, antes de empezar quería decirles que es vídeo, sí, no sé si estoy fatal, varios juegos para móvil y este pues es el que más me llamaba la atención y pues nada, decirles que a lo mejor ven que está un poco empezado, ¿vale? pero es porque he intentado grabarlo en directo, ¿vale? para probar y tal y al final pues me he decantado de momento por subirlo grabado, pero he tenido que hacer pruebas por eso, pero no he avanzado nada, solamente he hecho algunas cosas para ver más o menos cómo iba el juego, si se trababa, si no se trababa y tal, lo típico, pero vamos, que no tengo ni idea de cómo va, ¿vale? si ahora lo que les preocupaba, lo único que he hecho es hacer un hacha, ¿vale? es lo único que he hecho, pero no tengo ni idea de cómo va el juego, o sea, veo, así más o menos el típico tutorial que te hacen al principio, de pues mira aquí es para coger el arma y tal, eso sí, pero si le digo la verdad no tengo ni idea, veo que por aquí está, no el arma, sino por ejemplo, vamos a hacer, es que para explicarle, aquí si quiero talar un árbol solo tengo que darle a esto, ¿vale? por ejemplo en otro juego, de hecho creo que es automático, ay qué fuerte, es automático, mira, ¿ves? no lo había hecho nunca, ¿vale? quería hacerlo en directo por eso, después tenemos por aquí el arma, que en este momento creo que el arma es como una lanza y tenemos como curaciones o una pócima, ¿vale? si quisiera coger, por ejemplo, una piedra, casi me voy, siempre me voy a donde no tengo que ir, por ejemplo, ven, estos son como semillas me supongo, pues directamente le damos a la manita y las coge, o sea, está muy bien porque es como más avanzado a lo que estamos acostumbrados, que es el da unos zombies o el last day, que va todo junto, que te puedes equivocar y a lo mejor te piensas que estás cogiendo algo y a lo mejor estás dando alarma, ¿vale? o por ejemplo, bueno, vamos a hacer otra prueba, o sea, esto mismo, que era como un tronquito, ¿vale? de momento, la tarea que tengo es recolectar roca, ¿vale? vale, por aquí, por ejemplo, bueno, esta misma, ¿vale? ya está, ahora tenemos que crear una hoguera, ¿vale? de momento mi base, mi base, pues, yo no la veo, me han soltado aquí y no tengo base ninguna a ver, tampoco ha avanzado, es que lo he dicho, no ha avanzado nada así que vamos a hacer una cosa, vamos a ir mirando un poco cómo está estructurado el juego vale, aquí esto es como el rango para subir de nivel, de momento soy de civil nivel 1 es que no he hecho nada, o sea, solamente he creado el hacha, punto vale, no tenemos nada así que, sí claro, es que no tengo a nadie vale, hostia espérate, porque es que voy a tener que mover esto por aquí porque si no, no puedo darle a la flechita vale, vamos a moverte, no sé ¿te puedo poner aquí? no ¿te puedo poner aquí? que no me interesa mucho el mapa, venga, perfecto vale como pueden ver, soy nivel 2 no sé por qué, será por haber hecho el hacha, no tengo ni idea después por aquí tenemos, a ver, ¿qué es esto? el manual de supervivencia, vale tendría que haber reclamado esto, o no lo sé no tengo ni idea, no vale, sé porque el primer día sí me dieron esto sí me acuerdo pero es para, ah, para, por completar las misiones vale, vale tenemos que hacer una hoguera y a lo mejor nos darán más cosas vale, lo típico sí, nosotros, pues está sí, ven, no puedo reclamar nada vamos a ver, me está vacilando te pones primero en un sitio y luego te pones en otro no, si es que esto es, vamos es de coña nada, mira, yo te voy a poner aquí ya está ala, perfecto, ahí te quedas vale, después esto yo creo que es como un chat creo que podemos hacer un chat pero de momento como no tengo a nadie no tengo ningún clan, pues así lo dejamos vale después tenemos el esto yo creo que sí, es el ranking, vale pues no sé si son personas de verdad o no sé yo creo que sí me supongo bueno, nada vale, esto es la típica tienda que te dice para comprar siempre va a salir ahí porque nosotros no vamos a comprar nada y luego tenemos aquí esto esto sí se puede reclamar, vale manual de sobrevivencia nivel 1 se actualizó el manual de sobrevivencia vale, lo reclamamos ah, vale, yo lo reclamé vale, nada claro, es que hice cosas para probarlo y al final me di cuenta de lo que estaba haciendo y la fuente mágica también se reclamó esto es lo que tengo aquí vale, es que no lo quiero pulsar por si acaso se vaya a gastar pero es eso y aquí tenemos como el historial de creación vale, yo ya he hecho el hacha de piedra porque me lo pedían como pueden ver pide 2 de madera y 2 de roca el pico es lo mismo vale, esto se parece mucho a las de y luego tenemos la lanza que es la que tenemos si no me equivoco y luego tenemos el sombrero pero ya aquí nos pide más cosas y por último esto que soy yo vale ya yo he venido así a mí no me ha pedido hacer nada esto ya me lo ha traído me supongo que esto será como el bolso o la mochila es la mochila de cuero vale, y nos da toda la equipación está súper bien y esto es lo que tenemos en la mochila o sea, me gusta porque se ve que tiene bastantes cosas vale, tenemos hasta cofres y todo vale paquete de registro si vieras las recompensas especiales del registro se requiere 3 ranuras de mochila vacías vale vamos a hacer una cosa vamos a ir avanzando en la historia a ver si encontramos una base porque de momento estamos aquí perdidos crear valla al horno y vale, obviamente primero vamos a crear la hoguera de eventos no tenemos nada solo tenemos tarea vale pues vamos a seguir por aquí vale, aquí hay una caja en la que puedo almacenar algunas cosas vale, ven es que yo no había avanzado nada así que perfecto esta es nuestra base que la vamos a acomodar la vamos a hacer bien ¿qué pasa? que yo no sé si aquí vendrán oleadas de algo porque esto no sé exactamente si son zombies o quien viene a por ti así que vamos a ir investigando por ejemplo esto vale hemos conseguido a ver qué es dónde está creo que es esto no, mentira es esto un trozo de papel roto vale después aquí no sé si me dejará abrirlo sí, perfecto vale, vamos a hacer una cosa vamos a almacenarlo todo de momento menos esto porque poción es que es una poción y el hacha también la voy a llevar porque a lo mejor requiere que haga algo vale vamos a mirar qué nos pide la hoguera vale gracias la hoguera no sé cómo la tomarán ellos pues buena pregunta ah, vale aquí también puedo cambiar vale, vale hola me pide que haga una hoguera pero sinceramente no tengo ni idea vale vamos a ver aquí hoguera vale hay que repararla hay que encontrarla entonces supongo vamos a ver qué es esto telar vale ah, tenemos hasta un telar y todo vale es que yo les digo no he avanzado nada por no cagarla y esto no sé qué es es una cama tenemos que hacerla vale pero de momento pues no tenemos ni la mitad de las cosas supongo vale tendríamos que cogerlo todo y esto pues es que les digo no tengo ni idea ah, ahora lo hemos cogido ¿sabes? aquí hay más cosas hay que darle dos veces porque si no no sé ni caso hay que restaurar el comedor ¿vale? vale por aquí pues hostia un zombi aldeano ¿dónde? mira podemos hasta picar y todo aquí no sé dice que hay un zombi aldeano pero no sé dónde está vale quiero encontrar la hoguera que a lo mejor no la hemos dejado atrás que no se extrañe vale no uy casi me voy no a ver si en el mapa dice algo no no dice nada joder ya empezamos ya estoy más perdida que yo que es aquí uy menos mal vale necesitamos un montón de cosas que vamos a coger del cofre que lo hemos dejado aquí primero que nada vamos a cogerlo todo de nuevo vale y nos venimos aquí uy nos venimos aquí vale necesitamos madera que vamos a poner piedra que creo que solo tengo una vale tenemos que ir a por más las hierbitas esas tenemos que cogerlas también que en realidad no sé lo que es es linaza vale y luego tenemos de esto de sobra tenemos vale vamos a por linaza y por piedra y lo demás uy se ha trabado lo demás lo vamos a dejar aquí repito menos esto porque si no y esto porque a lo mejor lo necesito y todo vale vamos a ver uy esto no me dice lo que es pero no tengo ni idea que es por cierto no creo que sea no parecen como vallas esto sí esto puede ser linaza coger más más vale que sobre vale a ver vale a ver que es es que no me deja con el dedo linaza vale tenemos cuatro vale aquí aquí eran flores hay rocas claro vale perfecto volvemos dejamos las dos roquitas que no sea falta ay coño son cinco pensé que eran tres wow habrá más linaza buena pregunta porque yo estas plantitas no recuerdo verlas sí aquí voy más mal vamos a coger las dos por si acaso por si acaso uy que es esto wow es que tengo que mirarlo todo madre mía bien hemos construido la hoguera bien crear valla al horno pinchamos a ver crear valla al horno en la parrilla de cocción puedes hacer asar las vallas de hielo pero aquí probablemente necesites usar troncos como combustible vale y el horno pues no sé si tendré que fabricarlo a ver está claro que estará por aquí seguramente porque si no casa del dragón toma ya wow si si lo que tú quieras vamos a ir cogiendo todo que luego nos piden un montón de cosas anda mira nuestra primera aparición wow ni tan mal hemos subido de nivel gente bien y esto que es hola que chulo no sé lo que es pero hay algo que hola que es todo esto madre mía la mochila está llena vale uy si 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 espérate a ver si nos deja no sé si nos dejará construir esta ay me he metido donde no era se pueden creer usar ay es que no sé si será esto no no me dejo usarlo vale que raro bueno no pasa nada vamos a dejar pues aquí todos los materiales que sea de fabricación esto ya me recuerda un poco a la state vale esto no sé lo que es mi ayuda a la liberación de la magia no esto parece como si medio mágico y todas las flores las vamos a dejar ahí esto vale pues no no son cajitas si se pensaban que eran cajas o no eran cajas vale quiero construir otro puedo construir una cajita se supone que sí no pues no que fuerte no como no te va a dejar construir una caja y que hago me la invento podría a lo mejor mejorarla seguramente bueno a ver hay almacenamiento sí ya sabemos lo que es sí es el típico tutorial de mierda este pero es que wow está sonando algo ahí no sé lo que es suena a zombie o algo sí lo he escuchado por aquí bueno da igual vamos a seguir gente que si no no tenemos con todo vale evaluador de magia mira perfecto porque tenemos uno lo construimos wow a ver en realidad como no conocemos la temática del juego no sabemos si era necesario si no era necesario hacer todo esto anda mira aquí tenemos un zombie aldeano toma ya esto parece un juego de RPG ellos tienen su turno yo tengo mi turno ¿se han dado cuenta? mola mola bastante sabes no sé ah no mira otro ah mira tenemos también un cervatillo bien este es de dragón toma ya para que agarremos ese es de dragón vale el zombie no nos ha dejado nada bien se nos ha ido a tomar vientos vale ¿qué es esto? hoy es descubriendo todo receta campo de dragón vale vamos a ver qué recetas podemos hacer caca más semillas igual a calabazas vale pero es que tenemos caca de sobra o sea podemos dejar la caca aquí si quieren pero no tenemos las semillas es por ir quitando espacio vale porque es que ya vale perfecto tenemos hambre vale ¿qué puedo comer? ay en serio aprender algún día ¿dónde está esto? gracias ¿qué es esto? roca extraña no pero claro esa es la pregunta ¿cómo hago yo la comida? vamos a investigar un poco porque necesitamos coger semillas vale ahora no quiero luchar contigo la verdad necesitamos encontrar semillas esto es para picar y tal porque tenemos que comer esto parece hielo bola ah no bola de nieve vale nada yo no creo que haga falta la bola de nieve pero si necesitamos semillitas porque tenemos que fabricar comida o si no moriré de hambre que la ninaza no nos va a valer de nada ah vale no quería pero vale no quería madera quería coger esto vale en ese aspecto todavía estamos un poco verdes vamos a coger esto porque si es verdad que no hacía falta pero es que estoy buscando el horno que tiene que estar por aquí gente no puede estar muy lejos en realidad uy ay es que ¿cómo lo hago para en plan sigilo? wow hola son demasiado en plan sigilo tiene que estar no tengo la habilidad bien vale vale me ha dado mi primer animal pero me supongo que tendría que cocinar la carne está llena la mochila en la mano de detrás la bola de nieve la bola de nieve la voy a tirar vale ah no puedo calmar la sed lo voy a usar hostia que muero tú no tan mal nuestra primera vez que vamos a morir wow chaval que susto vale tenemos que cogerlo vale por fin vamos a ver la carne me la puedo comer así vale porque tengo hambre que si no yo ya pensaba que moría te lo juro vale please quiero saber bueno espérate para construirlo me pide un montón de cosas si vale no quiero saber dónde está el horno vale que por cierto en la hoguera hay más recetas ah pero la hoguera es para bueno no miren tenemos cosas vale podemos fabricar aquí cositas pero necesitamos combustible está claro podemos hacer una lanza mejor al parecer esto si lo teníamos esperen 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 vale porque vamos a ir haciéndonos comida vamos a ir avanzando un poco en esto vale uy dónde lo he puesto ah ya la usé vale vamos a almacenarlo todo ahí de momento porque si no la llevamos clara vamos a coger madera que la vamos a necesitar vale y vamos a ir a por estas cosas creo que era esto si no me equivoco a ver vamos a abrir vaya de hielo aquí pues no sé si me valdrá fíjense eh si no te preocupes si lo llego a saber vamos a omitirlo necesitaría las vallas pero dónde están las vallas porque no se han cogido ah porque las tengo aquí vale 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 es que las vallas aparte se miran para algo más entonces vamos a poner las vallas aquí perfecto y ahora vamos a a terminar la la misión por fin por fin esto para ellos es un horno vale para nosotros es una hoguera de toda la vida misión completa derrotar en serio o sea ya derrotado como mil zombies aldeanos vamos a seguir cogiendo porque necesitamos comer urgentemente a ver tú hasta que me diga el juego como tengo sigilo uy se nos ha bogeado se nos ha bogeado el pobre y nada más que nos da esta mierda en serio no sé qué era ah mira se nos enfrenta el zorro y todo se pueden creer bien carne y cuero perfecto perfecto ya ya a ver dónde está no te vayas muy lejos porque te voy a matar al final el huye como si tuviera oportunidad de huir a ver cariño mío te has metido en mi casa crees aquí tienes opción toma ya encima hay un sonido de nivel a nivel 5 chaval estamos vamos que ni me lo creo estamos tenemos un hambre que morimos uy 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 vaya bogeada se ha metido a ver abrimos ya tenemos 6 vale yo ya quitaría esto quitaría esto vale esto si lo dejamos y vamos a poner la carne perfecto comemos no sé dónde puedo ver yo vale yo tampoco quité mucho pero bueno esto lo metemos aquí y vamos a meterlo aquí no sé qué es esto por cierto sebo grasa animal que se usa ampliamente puede ayudar a restaurar rápidamente la temperatura corporal wow chaval me está gustando mucho este juego porque es entre survival y rpg o sea me están gustando muchísimo la verdad muy recomendable pero tenemos hambre vamos a seguir cogiendo hielo bueno y madera también si podemos ay se me ha roto bueno pues vamos a coger todo lo que veamos por el suelo porque necesitamos hacer un hacha vamos a coger también de esto cogemos de esto cogemos de esto cogemos esto porque nos hace falta para beber vale aquí no hay agua aquí hay hielo me gusta mucho la verdad ay coño me he ido y quiero tomar viento vamos a ir bien precavidos vale venga vale como tengo sed vamos a usarlo para mantenerle bien vale y ahora nos vamos aquí bien no me he equivocado vale hemos subido a nivel y mira todo lo que hemos hecho por ejemplo la mochila básica claro lo que tenemos hay que mirar a ver mochila 5 vale a ver que nivel tenemos vale la pala de madera bueno cuando se nos gaste la lanza pues miramos a ver por ejemplo ataque 9 muy lento este por ejemplo es lento o sea imagínense golpe 13 crítico 15 este crítico 85 o sea la pala telita eh me está gustando y almacenamiento simple uso un paño en el suelo plano para apoyar una cierta cantidad de espacio para almacenar artículos sin que se dañe ah vale vale lo que no me está cuadrando que fuerte la caja de madera no nos dejan hacer todavía me hace gracia porque es que está rugiendo 3 te sube bueno para mantenerte un poco vale ah claro es que no ha aparecido ningún aldeano ya decía y digo que raro todavía no he hecho la función vale no pasa nada vamos a ir cogiendo y creando el hacha para coger madera vale no va a hacer falta me encanta es que él solo está talando yo no lo estoy dando o sea alucino vale gente como ven subiré esto para mí es por la tarde para ustedes pues no sé qué hora será depende de dónde sea porque es para como acordar un poco todo vale un zombi aleano me encanta porque tenemos que hacer ya la misión es muy pesado en serio esto que era anda me estaba saliendo algo ahí no sé lo que era vale y para esto wow este árbol es más grande vale tenemos que ir al huerto un pino un pino no sé qué notará el pino aparte de madera obviamente si notará otro tipo de madera no tengo ni idea hay coger todo lo que veamos gente un zorro el ataque no puede ser iniciado cuando el sistema está siendo enfriado qué qué dice pues no sé ¿tú lo has cogido o no lo has cogido? son bien vale espérate que es que me he quedado con la duda sí 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 le he cogido la carne vamos a wow se me buguea vale pues nada tengo mucha contigo quería evitarte pero vale bueno no pasa nada esto se buguea cosa mala gente tiene hambre es que me hace gracia porque es súper real sabes súper realista vale por aquí puedo entrar a ver aquí que puedo ir dejando vale pues por ejemplo esto podemos ir dejándolo esto también podemos ir dejándolo que no nos hace falta para nada de momento la piedra bueno la piedra la voy a llevar encima por si acaso esto como no tenemos todavía el curtidor de pieles que es lo más parecido pues nada esto también lo podemos ir dejando aquí ah si tenemos otra hacha a romy portillos pero por qué eres tan philly en serio tía ah mira esta es la diferencia vale vamos a guardarla porque está súper bonita de verdad vamos a ver qué ha hecho wow todavía no ha terminado bueno pues te voy a poner este para que tenga dos para hacer para el rato y el huevo ¿se podrá cocinar? no creo pues yo creo que sí vamos a ver si se puede vamos a ver si aquí te dice alguna resta con huevo ¿sabes lo típico? no ¿qué va? bueno pues nada lo perderé si me matan oye qué bien ir al huerto derrotar zombie espadachín derrotar lobo es que también hay lobos aquí qué bien vale el huerto es que tengo hambre chaval vale o sea que baja vale vamos a ver vamos a ir mirando a ver si podemos ir completando cosas gente vale sí tenemos 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 cositas vale para ir haciéndonos una base pues medianamente guay tenemos estas cosas y esto wow se la vea un poquillo a esto no creo que me valga ah sí esto es clavo de bronce pues no sé cómo se hará pero bueno solo nos queda eso vale ahora lo podemos guardar ya que solo nos queda el clavo vamos a ver si había algo por aquí de bronce que leí antes a ver esto ¿qué era? bueno no quería moverlo pero bueno hierba de cobre no leche de fuego nada bueno ni idea ay espérate que tenía más tabla ay que eso gilipollas yo he cambiado una cosa por otra sí sí no normal vale el huerto no sé dónde estamos investigarlo esto que era telar simple a ver qué podemos hacer aquí que sí que tiene hambre madre mía solo de oírla me está entrando hambre a mí fíjense vale vamos a mirar a ver dónde está el huerto gente tengo demasiada hambre chica pero es que tarda una vida en hacerse la carne o sea no es cosa mía en serio ahorrar finalizar ahora vale ¿cuántas muelas tenemos? 200 venga ah no no ah sí vale perdón sí 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 vamos a darle de comer espérate espérate vale yo creo que no está suficiente para aguantar un rato en lo que buscamos y encontramos el huerto vale a ver un horno necesitamos un montón de cosas que no tenemos vale habrá que buscarla aquí estaba el maldito horno y aquí nada lo que nos falta vale seguimos investigando gente este es un aldeano se pega una vida para darle hasta el tronco cogí no quería pero vale lo que tú digas cogemos más cositas de esta vamos a investigar a ver si encontramos el huerto que no puede estar muy lejos vale en realidad más asustado hola que grande ha sido ese ciervo no es un cervatillo bebé vale el huerto tiene que estar cerca no creo que me tenga que alejar tanto para encontrarlo pero bueno mira vamos a hacer una cosa vamos a terminar antes abriendo aquí las tareas ve alrededor del huerto cercano por eso tenemos suministros para enfrentar a este largo invierno vale el huerto cercano y si le dices a alguien ojo que se pierda hasta en su casa bueno la verdad creo que ha sido mala idea porque no puedo alejar la pantalla para ver si me estoy perdiendo o algo ay que susto como también tengo que enfrentar a un no me ha salido a un espadachín a mi aldeano ay no no hola un lobo cabrón no espérate que me matan ahora entre todos ay estoy al nivel 6 no me he dado cuenta uy no gracias le he dado sin querer hombre es un poco lento vale porque tienes que esperar a que se termine pero bueno dentro de lo que cabe ya hemos hecho algo que notas tu cuerda ah esto es como las de todos los zombies notan cuerda vale y tu notas de todo un poco vale a ver le he dado aquí que es esto por cierto tu barra de energía está casi llena quieres continuar no 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 vale perfect la niebla no no sé no te preocupes en verdad no te estoy buscando a ti pero vale quiero ah vale gracias quiero encontrar el jodido huerto que no puede estar muy lejos estoy mirando el mapa a ver si encuentro algo parecido a un huerto pero no solo veo montañas y vale aquí hay enemigos no no son enemigos son ciervos vale pues no tengo ni idea bueno vamos a recapitular a ver esto nos quedaba mucho por hacer si un montón madre mía pues nada gente como me está fallando la conexión no sé por qué yo lo iría dejando por aquí por hoy además ya vamos ya más de media hora de juego vamos a mirar a ver si me han ganado cositas no sé por las misiones por ejemplo hemos desbloqueado cosas que hemos visto por ejemplo la antorcha ya tenemos antorcha y mesa de trabajo de piedra ojo ya podemos fabricarla aunque no tenemos los materiales todavía vale después de armas pues seguimos como estamos y de armadura pues seguimos como estamos vale hemos conseguido otras cosas que yo ahora las iré guardando y vamos a ver aquí venga vamos a reclamar lo que hemos ganado toma ya podemos avanzar gente se han enviado sus metas al buzón qué pasa si hay un qué a ver si esto me deja el buzón aquí reclamar esto lo eliminamos sí porque ya lo tenemos ya porque lo tenemos vale vale perfecto a ver necesitamos dos esto clavo de bronce bien y esto es componentes metálicos perfecto solo necesitamos una tabla y tendremos el comedor que yo creo que tenía la tabla aquí ¿verdad gente? antes de irme ya creo que vamos a dejar hecho esto ya buscaré la manera de hacerme otra caja y yo creo que no vamos a poder pero bueno perfecto gente tenemos ya nuestro comedor muy bien costo se puede disfrutar de a ver el buz después de usarlo plenitud restaura lentamente los valores de hambre y cede en 30 minutos mezcolanza por uno que es mezcolanza ah gratis por primera vez venga vale ay perfecto nos restaura la sed y el hambre no sé que es mezcolanza pero ahora nos ha salido gratis perfecto gracias no veo que me lo haya restaurado pero bueno vamos a decir que sí perfecto es para eso vale es como si fuera para descansar o una cosa así parecida bueno gente pues lo vamos dejando por aquí espero que les haya gustado el primer capítulo de Winter Survival ya sabéis que pueden dejar comentarios pues indicando si ya conocen el juego si les gustaría que hiciera directos lo que sea vale y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.